¡Gracias! También llamamos toda la presidencia de esta noche de la Bufi Palomito Rodríguez. Le invitamos un recolegato siguiente. Vamos Palomito, recordamos a aquellos combates en la localidad de La Baruta, en el discurso. Aquí está todo el cual mágico recibiendo el aplauso y la emoción del público Palomito. Vamos Palomito Rodríguez. ¡Aplausos! Aquí hay otro rengo. Tiene una cosa. Aquí tiene una zapatilla y aquí tiene ese otro rengo. De cachomba blanca, aquí está ahí. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Mirá la alicia La del boliche Bueno, como ya se ha explicado Esto es exhibición Por lo cual nos llevará Un coaxucate Y son dos ramos De dos minutos De dos minutos Dos ramos De dos minutos De la exhibición ¡Morrito! ¡Muchale el pecho, Luzo! ¡Dale! ¡Pegue, Luzo! ¡Pegue! ¡Pegue, Luzo! ¡Pegue! ¡Pegue, Luzo! ¡Pegue! ¡Penche, Negros! ¡Penche, Vecinos! ¡Penche, Negros! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! Se le pone o se le pone?